Si hay que llevar algo Si Si, la cosa que traía es que traía Yo traía el aceite Pero el chile es el olor Dale pues Carmen Sulta un poquito Ahí está ya, dale ya Dale Carmen, dale No te vas a soltar por nada, el mundo que te va a llevar No te vas No te vas a soltar No te solté Agarrate Carmen Agarrate Agarrate Va, los que llevan cosas más les vale pasar, porque allá van los huevos. No, pero la norma pasa. Dale, Juan. Juan, Eva. Yo traía el aceite, pero ya lo pasó el chel. Y la sopa. Mira, por allá se puede pasar, mira cómo van pasando ellos. ¿De quién es esta rapa? De la carne. Ah, pues no, no es muy egoísta. Ahí me va. Dale, negra, dale. Dale, negra. Aferrate ese lazo. ¿Cómo te aferraba aquello? Dale, aferrate. Dale, dale. Dale, eso, negra. ¿Quién sigue? Ahí es lo que dijo la wey. Casey, ¿qué dijo? Sí, me quiero pasar de este lado. No, pero no sé si el lazo no va a pasar. ¿Mapé pasa si el lazo? ¿Ahorita no va a pasar si el lazo? ¿Cómo te pasó? ¡La salsa! La corriente la lleva y ni siquiera puede nadar bien. Si el lazo dice, suéltelo. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo. No, déjalo, déjalo. Mire, 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 mire. Ay, mire, mire, mire. ¿Ya ves que el lazo te salva? Jamás te pases un río de ese lado, mirá lo que pasa. Mire, 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 mire. Es el otro lado que tenés que ir. Mire, pues. Es el otro lado que tenés que ir. ¿Y tú quién? ¡Ey! ¡Se ahoga, agárrenla! ¿Qué fue? Parece que la Carmen se pasó por ahí. La llevaron la pinta, vamos. Entonces cuando la Carmen se pasó, dije yo, que bruta la Carmen, ¿por qué la le ocurre? No, pero puede ser. Y dice, ay, ya capte, dijo, me voy a pasar por el otro lado. Y ahorita que vio a la Wendy que se pasó por ahí, dice, ay, ya veo, por el otro lado tiene que ser. A la catanaya. Mira la catanaya. Vaya, vale, ya, sin plato. ¡Sapo, dale! ¡Dale, sapo! ¡Eso, eso! Se fue la catanaya. Va, dale usted. ¡El Aso! ¿Qué va a pasar? ¡Voy, mi mamá! ¿Usted o yo? Dice el culo. Se fue la atanaya, dice, por la catanaya. Pero desde que la atanaya decía. ¡El Aso! ¡Eh, mamá, va a la cámara! No la tomo, Dios. A mí me echaste, güey, tenía que tener una gran estabilidad. ¡Mamá! Púntate que si de mitad es más del mundo o todo, no es mi culpa. No, 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 no. Le dieron un lazo, pues. ¡El Aso! ¡No lo pague a mí! ¡No tengo el Aso! ¡El fresco! Hubieran traído más largo. Mira el fresco, cama. ¿Qué lo llevas? ¡Ah, ya valió! Sí, lo paso. Porque yo lo paso. ¿Ves? Más te vale pasar, papi. La vas a arrancar. Ahí la vas a arrancar. La vas a borrarla. ¡El fresco! ¡El fresco! ¡El fresco! Ven, la tortilla. ¿La tortilla? Ya está ahí cuidando. ¡Cama! ¿Y la sopa, cómo la van a pasar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡La tortilla! ¡La ropa, la carne! ¡Ay, la ropa! ¡Ey, buen color! Ahí va la leche. ¡La tortilla! ¡La leche! ¡Las cáteres! ¡Chele! ¡La catering, ve! ¡Ah, no! ¡Hilo, lo que les perdíense en esto! ¡Ah, no! ¡Hilo, la leche! ¡La leche, mamá! ¡La leche! ¡La leche, la leche! ¡No, ya baja ahí! ¡Hilo, por broma, lo está haciendo! ¡Ya va a ver que la va a botar! ¡No, Hilo! ¡No, Hilo! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche, la leche! ¡Chugar! ¡La leche, la leche! ¡Por eso! ¡Por eso quería yo llevar algo! ¡Porque así sí me van a agarrar los bichos! ¡Pasate! ¡Como el teléfono! ¡Me puedo tener el bicho! ¡De verdad, pues! ¡Sí, yo tengo el mío! ¡Cómo el mío va a pasar! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pasate! ¡La leche, mamá! ¡Con el teléfono! ¡Con el teléfono! ¡Pasate! ¡Puedo! ¡Bueno, no lo vas a sumergir porque... ¡Nada, solo esta! ¡Dele, pues! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Catalina! 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 ¡Ahí! ¡Sólo que se pase! ¡Vos, pasate conmigo! ¡Con el teléfono! ¿Quiero que te cruxes? ¡Quiero que te cruxes! a vos porque va a buscar un peso pesado metete aqui ve si hay que ni chorrera hay hay voy pues si el telefono esperate esperate no jalen no jalen no jalen si cae mal y que estas haciendo pues se va a deslizar se va a deslizar eso ya esta metido gente si me revuelca lo va a revoltar caminada no puedo soltate 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 me voy a soltar que rato le digo yo soltate y no se suelta no pero a mi el teléfono me da miedo el teléfono me da miedo no moleste eso si es eso si es responsabilidad mire ve mire a eso le llamo le llamo responsabilidad yo que no me valga mi vida si pero el teléfono no que termine ya cocinada eso le digo yo que ya cocinada mejor si ya cocinada tal vez la lleve a la corriente tal vez la lleve a la corriente no va a quedar sin almuerzo es espera que me mierda mire listo como lo viene pasando vamos a dejar una crescenta que nos va a dejar vamos vamos mira mira mire quita tia llane con respeto yo pensé que venía brotando mire papi la cámara la cámara papi ay no papi y la sandía a que hora la vamos a partir cuando lleguemos allá a la posa del chino y para donde vamos pues y que no va aquí pues mira es que aquí estamos en Carazú no va, estamos en la delicia en la delicia vos la delicia no entiendo cara sucia ay que bonito el cielo este día ha sido tan maravilloso mi poquito de colores este día ha sido tan maravilloso porque mira el ambiente en el que andamos si bien bonito estoy bañándonos y después vamos a comer andamos jugando cama esto si me gusta porque cuando cuando yo veía los vídeos yo yo veía que andaban así yo yo que ajá el ambiente de eso es que vaya mira parate por aquí y luego enfocar así como un 360 grados mira es un 360 grados mamá si se resfrega con una piedra te saca la pudre mire 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 si se resfrega con una piedra te saca la pudre mire a lipe hay que bañar así como no le va a salir si es la que andallante nos estábamos rebocando que andaba blandita de ahora vamos vaya por eso te digo la verdadera prueba sería lipe lipe nayeli y le pasara a la piedra a la mayeli y le pasara a la mayeli y le pasara a la mayeli ay dios gran mojada nos vamos a dar ay angi ay ay y aquí para donde pues miren ve bien bonito a la mayeli que電 y ve ve aunque me caigan no le debo de enfocar yo yo dijeron ajá la carme siempre es la última en todo entonces dije yo ahora voy a quitarme la mala rancha ajá apúrece antes Voy a pasar de primero Espérame, espérame